Ahora si Bernia se quema, ahora si Bernia se está quemando Bernia está ardiendo Este es el lado derecho que se ve desde Benizal Viendo Bernia desde Benizal, este es el lado derecho Me cago en la madre que los parió Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí que esto enseguida coge Hacerme caso, vámonos